Y claro que si mi raza otra vez esta noche Aquí en vivo compadre La grabación está en viva Echa la mano y dice Ritmo insalado Esto es imposible La culpa es una rubia, una rubia muy sensual Ella baila la cumbia en forma sensacional La culpa es una rubia, una rubia muy sensual Ella baila la cumbia en forma sensacional Y ya que de repente cuando estaba en el ambiente Se era todo el mundo con su ritmo muy caliente Y ya que de repente cuando estaba en el ambiente Se era todo el mundo con su ritmo muy caliente En la cuca es una rubia muy sensual En la cuca y todas las miran bailan En la cuca y todas las quieren gozar En la cuca y todas las quieren bailar En la cuca les gusta la cumbia y el rock Destroce, música Ritmo insalado Una cuca es una rubia, una rubia muy sensual Ella baila la cumbia en forma sensacional La cuca es una rubia, una rubia muy sensual Ella baila la cumbia en forma sensacional En la cuca y todas las miran bailan En la cuca y todas las miran bailan En la cuca y todas las quieren gozar En la cuca y todas las quieren bailar En la cuca les gusta la cumbia y el rock Essa compañia, sí Vuela cuca Gracias por ver el video